como están mi hermosa gente de este hermoso canal espero que se encuentren muy bien yo soy tony jm 20 ya estamos con un nuevo vídeo el canal cracks esta vez cracks estamos con un gran vídeo sobre las filtraciones de la actualización que se acerca el 6 de junio obviamente de este mes se va a hablar y van a añadir dentro del juego mejoras para los insectos listo los insectos en esta actualización van a llegar con muchas cosas hoy vamos a ver las primeras filtraciones voy a explicar cómo son y cómo se deben hacer cada una de las mejoras y mucho más aún que estos insectos ahora si van a estar muy fuertes mi hermosa gente pero antes de empezar mi hermosa gente quiero decirles que hay otra campaña gracias a app gallery de españa muchas gracias por el apoyo de parte de ustedes hacia el canal muchas gracias por ese gran apoyo gracias a ustedes vienen estas campañas y esta campaña es una muy pero muy grande así que vamos a ver las ofertas que traen este mes porque esta campaña va a durar desde el 3 obviamente desde que voy a subir el vídeo hasta el 24 de junio así que va a estar disponible esta campaña durante un buen tiempo y vamos a ver de qué se trata así que vamos para allá muy bien mi hermosa gente para los nuevos usuarios que llegan a mi canal y que a veces no saben de qué se trata estas campañas básicamente en estas campañas a ti app gallery de españa te va a regalar cupones de descuento listo entonces esos cupones de descuento para las personas que quieran comprar algo del juego pero con descuento y que no te cobren demasiado pues aprovecha estas campañas que ofrece app gallery de españa si eres un usuario nuevo te voy a dejar un vídeo en la parte de aquí que te va a llevar a un vídeo donde yo explico donde tú debes instalar app gallery para que tú puedas aprovechar estas campañas y sobre todo este mes es de bomba por qué razón les digo de bomba ustedes saben que todos estos links que les hablo están en la descripción del vídeo muy bien una vez dentro del link de la campaña obviamente aquí vemos las ofertas que son por este mes de junio va a durar desde el 3 hasta el 24 de junio es larga esta campaña por qué razón porque vienen ahora si app gallery nos van a dar cuatro cupones para poder canjear los diariamente listo cuáles son esos cupones estos cupones te van a descontar 50 céntimos por cada dólar más o menos o por cada euro gastado listo entonces si tú quieres comprar un paquete que cuesta un euro básicamente devolverán la mitad 50 céntimos en este cupón en el segundo cupón obviamente si tú vas a comprar un paquete de cinco euros en adelante pues te van a descontar un euro listo en el tercer cupón que podemos ver acá dice que si tú compras un paquete de 20 euros te van a descontar cuatro euros por qué razón porque cada cupón tiene un valor el primer cupón tiene un valor de 50 céntimos el segundo un euro en el tercero cuatro euros y el quinto 15 euros pero estos 15 euros son para usuarios que gastan alrededor de 100 euros en adelante entonces obviamente eso es para las personas que realmente gastan y dentro del juego y esto es lo que nos trae app gallery de españa para el mes de junio y sobre todo lo bueno es que estos cupones los vas a poder canjear diariamente ojo significa que de aquí hasta el 24 puedes canjear los cupones diariamente lo que tienen que tener en cuenta es que cada cupón como lo dice aquí el cupón tiene una validez de 15 días una vez que canjeas el cupón sólo tienes 15 días de plazo para poder canjearlo si no se caduca entonces como lo hacemos para canjearlo ustedes ya saben deben seguir los pasos respectivos para instalar app gallery descargan de ant dentro de app gallery y le dan a quien abrir una vez que le den en abrir abren el juego a mí me dice que actualice listo pero con sólo hacer esto ya el juego reconoce que está dentro de tu cuenta lo que tienes que hacer a continuación es darle en reclamar te van a dar los cuatro cupones ojo entonces yo le voy a dar reclamar le dice que debes aceptar listo las condiciones de bienvenida para este cupón entonces yo le digo que he aceptado las condiciones le doy en ok entonces automáticamente miren dice enhorabuena ha solicitado correctamente el cupón toca mi cupón para leer instrucciones entonces tú te vas si tú te vas a mis premios dentro de mis premios vas a ver los cupones listo mira tenemos alrededor de cuatro cupones que nos dieron automáticamente sólo por canjear los listo estos cupones tú puedes gastarlos en lo que tú quieras dentro del juego dentro de los rangos que yo especifique muy bien mi hermosa gente no se olviden si son nuevos suscribirse dejar su hermosa like y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo vídeo así que sin más que decir mi hermosa gente vamos con el videito vamos para allá perfecto mi hermosa gente aquí estamos vamos a hablar sobre las filtraciones las primeras filtraciones primeras imágenes de la actualización que se acerca el 6 de junio de este mes así que estén atentos el 6 de junio viene la actualización es muy grande porque esta actualización va dedicada solo a los insectos de nuestro hormiguero listo entonces dentro de esta actualización de insectos vamos a ver mejoras listo a qué se refiere con mejoras nosotros para poder mejorar insectos dentro de nuestro hormiguero necesitamos dos tipos de artículos el primero que son la comida de insectos que normalmente ya hay dentro del juego y van a añadir un ítem más o sea un artículo más que es este de aquí listo este ítem de acá el juego lo denomina como forraje exótico listo nos dice que cuando el nivel de la reina alcance el nivel 25 y los insectos alcanzan las siete estrellas ojo esas es las únicas dos condiciones que te pide para aplicar las mejoras a los insectos es a los insectos que tenemos dentro de nuestro hormiguero una vez que hayan alcanzado esos dos requisitos dice los jugadores pueden consumir algunos artículos para mejorar los insectos de tipo combate con calidad púrpura o superior o sea esto sólo va a aplicar a insectos de tipo combate no los que ayudan en el desarrollo del hormiguero ojo pero sólo va a aplicar a los insectos púrpuras o de nivel superior la actualización no sólo puede mejorar la capacidad de lucha de los insectos sino también ganar puntos de talento también puedes utilizar elemento especificado para revertir las mejoras de nivel actual revertir establecerá algunos datos y devolverá algunos materiales que consumió antes listo entonces como podemos ver para nosotros mejorar los insectos como estamos viendo a continuación voy a sacar un poco más miren si nosotros queremos pasar de nivel cero a nivel uno nos va a costar estos dos artículos o ítems que ven a continuación no nos dicen la cantidad exacta que necesitamos además de eso necesitamos también recursos listo entonces dice que debemos cumplir las dos condiciones una llegar a nivel 25 y otra que el insecto tenga siete estrellas esas las dos condiciones si no llegas a eso todavía no vas a poder mejorar a los insectos de esta temporada listo además de eso nos habla de revertir las mejoras dentro de esto de revertir mejoras nosotros podemos quitarlo las mejoras a los insectos que no queremos mejorar digamos que en algún caso tú mejoraste algún insecto hasta nivel 7 8 ya te arrepentiste y quieres ir por otro insecto entonces en este caso tú puedes revertir las mejoras pero para revertir las mejoras para revertir las mejoras debemos darle al insecto que queremos quitarle las mejoras vamos al icono que nos dice aquí para revertir niveles o sea las mejoras y nos va a pedir un nuevo ítem igualmente que está aquí si ustedes lo pueden ver este ítem miren es este ítem de aquí este ítem nos va a pedir para quitarle las mejoras a algún insecto que hayamos querido mejorar dentro de los talentos de insectos van a llegar dentro de la actualización ojo entonces nos mencionan los desarrolladores que solo los insectos con calidad púrpura y superior tendrán talentos listo entonces significa que los insectos azules aquí no hay nada que mejorar los insectos azules quedan aparte los de púrpura en adelante pueden seguirse mejorando dice que cada insecto tiene solo tres páginas de talentos los artículos del círculo amarillo que vemos a continuación listo si ustedes se dan cuenta nosotros para acceder a los talentos tenemos que darle un nuevo icono que van a aparecer en cada insecto que es este de aquí una vez que le demos en ese artículo pues nos desbloqueará en la parte de los talentos que podemos ver a continuación estos talentos hay tres tipos de talentos dice dice que en el panel de talentos insectos puedes obtener atributos especificados después de consumir un punto de talento y activar listo dice que la activación de ranuras de talento cada ranura tiene algunos atributos y nosotros nos damos cuenta y si acercamos un poco más miren si acercamos un poco más para que se puedan dar cuenta miren aquí podemos ver mucho mejor este este talento es básico como lo podemos ver ahí dice básico este talento es de defensa que dice defense y acá este dice síntesis o sintesic pero aquí es de síntesis hay tres tipos de talentos entonces dependiendo a las ranuras que vayamos desbloqueando pues vamos a obtener muchas más mejoras para nuestros insectos nos mencionan los desarrolladores que podemos hacer metamorfosis de los talentos listo esto es parecido como el hongo mutante entonces nosotros tenemos que darle al insecto que tenemos obviamente y le damos aquí listo obviamente como el hongo mutante dentro del hongo mutante también puedes hacer esto entonces nosotros para hacer metamorfosis del talento nosotros entramos aquí y luego nos va a pedir una serie de requisitos para poder mejorar el talento listo entonces el talento dice que lo podremos mejorar una vez hayamos activado una cierta cantidad de talentos y un y hayamos conseguido una cierta cantidad de ámbar de criaturas aquí dice criatura amber ese tipo de artículo es el que necesitamos listo no nos especifican los desarrolladores cómo vamos a conseguir este ámbar de criaturas pero es un recurso que nosotros sí o sí necesitamos para hacer la metamorfosis de lentos ahora viene la metamorfosis de insectos listo a qué se refiere este esta metamorfosis de insectos los devs o sea los desarrolladores nos mencionan que después de cada actualización o cada mejora que hagamos a los insectos una vez alcancemos un nivel especificado o sea un nivel específico debes metamorfosear a un insecto listo después de que la metamorfosis tenga éxito puede continuar actualizando el insecto hasta que se alcance el siguiente modo de metamorfosis si no hacemos esta metamorfosis no nos van a permitir seguir mejorando al insecto que nosotros deseemos entonces dice que por lo general estamos viendo aquí que han pixeleado el número de niveles o hasta qué nivel más o menos te va a pedir la metamorfosis pero si se logra ver que este es un número 4 y este es un número 5 significa que en el número 4 si estás en el nivel 4 y quieres pasar al nivel 5 en el nivel 5 si o si te va a pedir que hagas la metamorfosis ojo nos van a pedir este artículo y este nuevo artículo igualmente son dos nuevos artículos que están dentro de esta actualización que nos van a pedir no sé si será el mismo insecto o otro insecto pero con dos estrellas listo es lo que nos pide como requisitos para poder seguir avanzando avanzando en las mejoras obviamente de esto de los insectos estos son los artículos que necesitamos para seguir mejorando los insectos por ejemplo esta imagen nos da dos estrellas entonces necesitamos esas dos estrellas pero aquí nos los parcha significa que puede ser que a la versión final eso sí cracks todo se va a ajustar a la versión final del juego significa que si yo estoy diciendo que puede ser dos estrellas a la final puede ser que sea de cuatro estrellas o una estrella o dos estrellas depende a la versión final de los desarrolladores que nos quieran mencionar al final listo entonces miren esto es lo que más me causó curiosidad esto sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque van a añadir un nuevo método de conversión de insectos listo a qué se refiere esta conversión de insectos nos mencionan de que si nosotros tenemos un insecto listo esto tiene que darse cuenta si nosotros tenemos un insecto de 11 estrellas y queremos por decirte tú dijiste mejoré al atlas a 11 estrellas pero tú querías mejorar en vez del atlas a la mantis a 11 estrellas no te preocupes crack en esta actualización añadieron la conversión significa que si yo tengo el atlas a 11 estrellas y tengo una mantis a 4 estrellas puedo intercambiar sus estrellas eso es en el método de la conversión eso significa que la mantis se va a llevar las estrellas del atlas y las estrellas de la mantis van a ir al al insecto atlas entonces si en etapa inicial yo tenía al atlas en 11 estrellas y la mantis en 4 estrellas una vez hecha la conversión la mantis va a tener 11 estrellas y el atlas 4 estrellas es un intercambio por eso se llama conversión entonces nos especifican los desarrolladores que aquí dentro de esto los jugadores pueden intercambiar pueden usar artículos exclusivos para intercambiar listo tú necesitas un artículo exclusivo para poder intercambiar y cuál es ese artículo exclusivo es este de aquí insect start invertase no nos dicen qué cantidad necesitamos pero más o menos ya nos vamos enfocando a qué o cómo o qué cosas podemos hacer dentro de esta nueva actualización y eso me pareció muy increíble luego añadieron una parte muy buena para conseguir todos los artículos que nos están especificando en esta nueva actualización porque yo pensé que todos estos artículos tal vez los iban a añadir en un tipo de tienda exclusiva pero nosotros podemos conseguirlas dentro del goto de casa así los denominan los desarrolladores yo pensé que tal vez sería un lugar de casa quedaría un nombre mejor pero lo llamaron goto de casa traduciéndolo al español entonces van a añadir un nuevo lugar listo dentro de este nuevo lugar básicamente nosotros podemos seleccionar listo al menos un insecto de tipo combate que ya poseas para ir a la batalla ojo dentro del goto de la casa entonces nosotros para entrar al goto de la casa tenemos que darle a la nueva opción que está aquí miren esta opción que dice hunting ground si lo traducen esto es goto de casa y una vez que nosotros estemos dentro pues escogeremos un insecto de tipo combate para ir al desafío entonces nosotros escogeremos un insecto de combate para ir a la batalla y nos mencionan los desarrolladores que nosotros pasaremos el nivel si ganamos el desafío si desafías con éxito cada nivel obtendrás una cierta cantidad de forraje exótico listo cuál es el forraje exótico el que acabamos de ver miren este forraje exótico nos van a dar dependiendo a cada nivel que vayamos superando y derrotando a este nuevo insecto este insecto tigre listo entonces luego viene el regalo de goto de casa nos mencionan que después de ingresar en cada goto de casa por primera vez cada 12 horas se engendrará una presa listo que puede ser cosechada por los jugadores hay como máximo dos presas listo cuál es la presa es esta de aquí miren se va a generar una presa dice cada 12 horas y dice que hay un máximo de dos presas al mismo tiempo y cuando el número llegue a dos ya no se engendrarán listo después de que una presa sea cosechada con éxito comenzará la cuenta regresiva para la siguiente presa después de cosechar la presa puede obtener forraje exótico y concha de ascenso la apariencia original de la presa cuando no es cosechable es como un huevo al inicio como podemos ver aquí a continuación es como un huevito al inicio cuando las presas estén listas para ser cosechadas aparecerá una red de araña listo a qué se menciona esto miren es este tipo de red de araña cuando estén listo para cosecharse dice una vez estén listas esa red de araña nosotros podemos cosecharlas y el huevo dice que explotará dice que toque esa red de araña para obtener las recompensas el huevo explotará devolverá un huevo otra vez se volverá un huevo completo nuevamente y tendrás que esperar otras 12 horas para cosechar la presa nuevamente listo es la mecánica que nos menciona aquí a continuación miren si se dan cuenta si nosotros obviamente al mismo tiempo reclamamos las recompensas de cada de cada presa obviamente va a darse una cuenta regresiva como podemos ver a continuación mira este dice todavía reclamando pero este ya está con su cuenta regresiva miren este puedes reclamarlo pero este ya está con cuenta regresiva porque ya obtuvimos la recompensa si se va a ver de esta manera muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del vídeo estas son las primeras filtraciones que van a añadirse en la actualización del 6 de junio obviamente de este año ya era hora de que llegara porque algunos usuarios ya hacían sugerencias de por qué no hay mejoras para los insectos de por qué los insectos no tienen un lugar importante dentro del juego porque a la final obviamente el juego todavía está en desarrollo y van a añadir nuevas cosas más así que muchas gracias todo se va a ajustar a la versión final del juego cracks eso significa que todo lo que yo dije puede que a la final lo cambien listo puede que alguna parte lo cambien otra cosilla por ahí que lo cambien pero a la final hasta las filtraciones que he hecho hasta ahora todas han sido correctas todos los desarrolladores las han añadido en cada actualización y no dudo que en esta añadan todo como lo estoy diciendo así que estén atentos y más que decirles mi hermosa gente yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito los quiero bye bye ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Suscríbete al canal!